Hola amigos como están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar como curar la bronquitis infecciosa Sin mas que decir, comencemos con el video Antes de empezar quiero invitarlos a que adquieran estos productos Que son de superación personal, de animales, finanzas, etc Bueno, los temas están muy interesantes todos en general En el cual se basa información, bueno, digital Y ustedes le aprietan en mi link Y bueno, los va a mandar a la pagina directamente Y ustedes al momento de hacer la compra Contienen toda la información que ustedes necesiten Dependiendo del tema Ahí se los voy a estar dejando Y bueno amigos, espero que los adquieran Y bueno, prosigamos con el video Bueno amigos, esta enfermedad es algo que le ha pasado a todos los que tienen pollitos En las grandes industrias, hasta un productor pequeño Puede ser de cualquier edad, ya sea un pollito o una gallina Esta enfermedad debe estar en todo el mundo Y bueno, esta no solamente ataca el tracto respiratorio Sino que también el tracto urogenital Causa la enfermedad respiratoria en aves infectadas También las pérdidas de producción de ponedoras y reproductoras También puede aparecer daño en los riñones Los daños renales asociados a infecciones por diversas cepas del virus Esto le pasa especialmente a los pollos de engordo Bueno, el agente causal es la coronavirus El cual afecta solo a pollos y gallinas Bueno, y los síntomas Se producen ruidos respiratorios típicos de la enfermedad Tanto en aves jóvenes como en adultas Incluyendo jadeos, estertores Debido a la mucosidad de la tráquea También se produce la tos, secreción nasal y ojos llorosos Basándose solamente en síntomas respiratorios La lesión se verá afectada en la reproducción del huevo Ya que bueno, esta se manifiesta Dejando los huevos deformes Y con una ligera capa de este No existe un tratamiento específico Y una vez que se presenta es difícil de controlar esta enfermedad Se puede producir inmunidad rápidamente Mediante la aplicación de la vacuna La vacuna de las cepas puede aplicarse desde el primer día de nacidas En lo general hay un tratamiento para que Ustedes puedan tratar esta enfermedad En caso de que no sea tan grave Uno de los remedios es el aceite de orégano Esto al momento de suministrárselos en su alimento O en el agua Es muy beneficioso Gracias a su poder antibacteriano, antiviral y antifúngico Que tiene el orégano Funciona como un antibiótico natural clásico Combaten perfectamente las bacterias, hongos y virus que existen O que hayan creado resistencia Bueno amigos, ya tenemos el alimento Y el agua preparada nada más para colocar lo que es el aceite de orégano Y bueno, está alrededor de unos pasadito del dólar Unos 25 pesos me costó Pasadito del dólar Vamos a ocupar la jeringa para medir los mililitros que le vamos a colocar al agua Y bueno, el alimento pues bueno, se sequía hasta acá El vaso es para... Dependiendo, si ustedes quieren Se lo pueden aplicar directamente al pollito Esto se lo van... Por ejemplo, un mililitro por pollito Pero si está grande Si es chiquito, les recomiendo que lo coloquen en el alimento Bueno, como ven, dos mililitros para el agua Lo voy a revolver en el alimento Porque bueno, mis pollitos están pues enfermos Tengo uno que cuando está dormido, bueno en la noche Hace unos ruiditos raros característicos de la enfermedad pues de la bronquitis Y esto es muy difícil de tratarla si se empeora Así que por eso lo estoy como haciendo este video también aprovechando Bueno amigos, una vez hecho esto Se lo vamos a proceder a dar a los pollitos Bueno amigos, como pueden ver Este es el pollito que está enfermo de bronquitis Apenas empieza, no quiere comer Tiene la cara un poquito medio hinchada Este pollito siempre estornuda todas las noches Antes de echarlo a su cajita Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Que curen a los animalitos De que les den tratamiento Y que se mejoren No olviden suscribirse, darle like, compartanlo Yo no olviden suscribirse, darle like, compartanlo Y que sirve. Chau. 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 Chau.